LATSARI. Somos una empresa líder y con amplia experiencia en la zona. Dedicada a la fabricación de muebles de calidad y comodidad, ofrecemos artículos para cocina, baños, oficinas, instituciones, colegios, jardines infantiles, juguetes de madera, lockers metálicos, variedad de diseños y materiales de elaboración. Todo lo indicado para juntas vecinales y clubes deportivos. En LATSARI, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitado, quienes se encargan de asesorar y entregar el mejor servicio a nuestros clientes.